Ay, no. Quería crear algo que fuera único y terrible como el T-Rex. Imposible de vencer. Indomable. Necesitamos algo para usar contra los gemelos. ¿Pero qué hicimos? Comenzaron a pelear entre ellos sin que les importen las consecuencias. ¡Ja! ¿Les suena familiar? No, no creo no. No podemos dejarlos andar libres. ¿Vas a intentar atraparlos? ¡Suerte con eso! Están usando sus capacidades para cazar a su presa. Y eso somos nosotros.